Otro tema, ¿está bien? El título que le pusimos, tal como Dios le dijo a Mollé Van a ver que eso se repite muchas veces en esta pera ya Tal como Dios le dijo a Mollé ¿Por qué quiere repetirlo tantas veces? ¿Por qué es tan importante hacer las cosas? Tal como Dios le dijo a Mollé Preguntas ¿Cuál es el orden de los mandamientos que menciona esta pera ya? Si hay un orden, porque hay varios mandamientos en esta pera ya, si hay un orden ¿Por qué repite tantas veces la expresión Hicieron tal como Dios le dijo a Mollé? Lo repite un total de siete veces Ulay representa algo Siete veces se dice tal como Dios le dijo a Mollé Tres ¿Por qué repite tantas veces la expresión delante de Dios? No tal como Dios le dijo a Mollé, hay otra Muchas veces dice, hicieron eso delante de Dios Hicieron esto, ¿qué es delante de Dios? ¿Hay algo que no sea delante de Dios? Dios sabe todo, ¿no? ¿Qué significa delante? Dios no tiene cuerpo ni forma, ¿qué es delante de Dios? ¿Por qué repite tantas veces la expresión? Para Dios Ese también Para Dios necesita algo Entonces, ¿qué significa para? Si yo digo para Dios, es como que Él necesita algo Y Dios no lo necesita ¿Dios precisa todas estas cosas? ¿Quién nos enseña todo esto para nuestros días? Siempre al final ver algo de la actualidad ¿Para mí qué me enseña? Respondemos La primera parte de la paraya La primera parte de la paraya termina de enumerar Hatat Hatat Que parte comía a la gente que lo traía Y parte comía Y parte comía a los kohanim O sea que todos participaban ¿Vieron? Obvio que de cada korban habría que hacer una clase Y había que profundizar Dije en general para que tengan una idea Puede ser que falte uno Puede ser No me acuerdo Dejame Bueno, habría que ver Entiendo que hay uno que es de voluntario Por agradecimiento Pero normalmente es así Entra también en categoría No es que es una categoría diferente Habría que ver cómo se dividen las categorías Después vemos La segunda parte de la paraya Son ordenanzas de Dios Le dice a Moshe Sobre temas que tienen que ver Con la santificación del santuario Y el servicio de los sacerdotes Ante la inminente inauguración del tabernáculo ¿Entendieron? Dentro de la paraya se vienen dos temas Primer tema Tipo de korbanot Que no dijimos la semana pasada Y segundo tema Cómo Moshe los prepara Para la inauguración Luego nos relata Cómo fueron llevadas a la práctica Todas estas ordenanzas ¿Dónde estaría la inauguración del templo? ¿En qué perayat estaría la inauguración? En la que viene Parayat Yemini ¿Qué Yemini? El octavo ¿Qué octavo? El octavo día ¿Se acuerdan que siete días se prepararon? Y en el octavo se inauguró Por eso el título El nombre de la peraya que viene Y la semana que viene ¿Está bien? No va a ser exacto la semana que viene Porque va a ser Pesaj no Esta semana tenemos Parayat Shab Después el otro Shabbat Sí, el otro Shabbat Es el día de Pesaj Por eso no tenemos Parayat Shabuah Vamos a tener la peraya de Pesaj Y el otro Ahí para Israel Ya vamos a terminar Pesaj O sea, vamos a tener Parayat Shemini Y para Juzlares Van a estar todavía en Pesaj Entonces se van a atrasar Entonces ahí hay Hay una disociación En la peraya que es de Israel Y la peraya de Juzlares ¿No sabían eso? Pues algunos a veces dicen Algunos en Juzlares A veces quieren preparar Parayat Shabuah Y algunos están diciendo Una cosa Y dicen ¿Pero cuál es esta peraya? La semana que viene Porque en Israel es una Y en Juzlares es otra ¿Entendieron por qué pasa? Aprendimos por qué pasa Y por eso en una peraya Se va a atrasar Dos seguidas Y ahí se junta de nuevo ¿Entendieron? Bueno, hay que ver No me fijé este año Cómo cae Pero normalmente cae O sea que a nosotros Nos va a caer Jemini En Israel Vamos a decir Jemini Y en Juzlares Fuera de Israel Todavía van a estar en Pesaj Entonces nos van a atrasar Jemini ¿Está claro? Si quieren algo curioso Justo va a caer El octavo día de Pesaj Para Juzlares va a ser El ocho Pero no el ocho De la peraya de Ayagúa El ocho de Pesaj Porque les va a caer Porque en Juzlares Van a ser el séptimo Y el ocho Que es el día Que se hace dos veces No, fue algo curioso Sigo ¿Entendieron los dos temas De la peraya? Perfecto Los temas centrales De esta peraya Son ordenanzas Que atañen a los sacerdotes Es lo que vimos antes Y se refieren A que todas las tareas Que se deben realizar En el santuario Sean hechas Lo más fiel posible A lo que Dios Le encomendó a Moshe Y de la mejor manera Es por eso Que recalca tantas veces La expresión Hicieron tal Como Dios Le dijo a Moshe Lo repito un total De siete veces En esta peraya O sea Que aprendo de Tal como Dios Le dijo a Moshe Que enfatizaron En que el ideal Es hacer exacto Lo que Dios te dice No digas Voy a agregar Lo que a mí me parece Lo que yo pienso No, no, no Hacer exacto Lo que Dios te pide Que eso es lo perfecto Esto debe ser Un equilibrio exacto Y una fidelidad Pura A lo que Dios dijo No agregar Ni quitar Vieron como hicimos El jueguito recién De las letritas No agregué Ni gam Ni quitar Aún en aquellas situaciones En las cuales La motivación O intención Para agregar O dejar de hacer algo Sea por un deseo Fervoroso Y hay a veces Deseo fervoroso De servir a Dios Con todo Y a veces Vos querés meter Lo que vos pensás Si se parece Sé un poco más humilde Y no me pongas Lo que vos pensás Poné lo que Dios te dijo Que eso es lo perfecto Puede estar tu intención Eso sí Pero no quieras agregar O quitar O decir No, a mí me parece Que mejor es hacerlo así Si Dios dijo Que sea así Es por algo Por un deseo Fervoroso De servir a Dios En mejor manera Esto se aplica No solo a los quehaceres Del tabernáculo Sino que también así Deberíamos actuar Con todos los preceptos De la Torah ¿Están acuerdos? Tengo el precepto de la Torah Que Shabbat es así A mí no me parece Que es así Voy a hacerlo diferente No Hacé lo que te dijeron Que tenés que hacer Shabbat No, a mí me voy a hacer El Kidush de otra manera ¿Qué pasa? El Kidush de otra manera Hacé lo que te dijo el Kidush ¿Qué quieres? ¿No? ¿Entienden? ¿Entienden que lo que Dios dice Es exacto lo mejor? Porque Dios nos conoce Y sabe que es lo mejor Entonces si yo voy a decir A mí me parece Que mejor es hacerlo diferente Es que no estoy entendiendo Que lo que Dios me dice Es lo mejor Es un poco orgulloso ¿No? Un poco Falto de humildad Porque si Dios te dice Eso es lo perfecto Hay dos frases Que se repiten A lo largo de la peralla Ahí va Y transmiten un mensaje No solo para aquella generación Sino también Para todas las subsiguientes Una de ellas es Delante de Dios A ver qué significa A ver qué se les ocurre a ustedes Delante de Dios Se repite siempre Y harás eso Delante de Dios ¿Qué me viene a decir? Es estable para hacer algo Claro Que haría delante de Dios Que lo que yo hago O sea Delante de Dios ¿Viene a hablar a Dios O viene a hablar a mí? A mí Yo tengo que tener presente Que estoy parado Delante de Hashem Entonces si estoy parado Delante de Hashem Me voy a cuidar mucho más ¿No? Pero siempre estamos Delante de Hashem Exacto Por eso el delante de Hashem No viene a decir Lo que Dios mira Sino lo que yo tengo que prestar Siempre estoy delante de Hashem Pero a veces no presto atención Sí, obvio ¿Qué es lo que viene a decir el Pazú? Que siempre tenemos que estar atentos ¿Qué cosas me recuerdan Delante de Hashem? La mezuzah No me acuerdo La mezuzah Todos los días que tengo la mezuzah Recuerdo que estoy delante de Hashem El Tzitzit Delante de Hashem El Tefilín Delante de Hashem La Kippah Delante de Hashem ¿Entienden? Hay un montón de recuerda memorias Que vienen a qué? A tener a Dios presente en todo momento Las Berajot Delante de Hashem ¿Entendieron el delante de Hashem? A ver La enseñanza es que aquel que está sirviendo a Dios No debe olvidarse Delante de quien está sirviendo Delante del Rey Supremo Esto causará que sea muy cuidadoso y meticuloso No sea que sea invadido por un impulso de cercanía a Dios Y no cuide la distancia de vida al Rey Tal como sucedió con Nadab y Abiu Nadab y Abiu eran dos hijos de Aarón De repente perdieron la distancia O sea, quisieron acercarse a Dios más que Moshe y Aarón Nadab y Abiu es más que Moshe No, Moshe que estaba haciendo Estaba prosternado Aarón que estaba haciendo Estaba prosternado ¿Y qué hicieron Nadab y Abiu? Justo en la peralla de Cheminí Ofrecieron el incienso Si están todos arrodillados ¿Por qué vos vas y haces otra cosa? ¿Qué te pasa? No, estoy en... ¿Qué te pasa? ¿Que estás en otro nivel? Ah, estás en más nivel que Moshe ¿Qué te pasa Nadab y Abiu? ¿Entendieron? No, sin embargo fueron al Gan Eden Sin embargo fueron al Gan Eden ¿Tiraste una frase bombástica que no sé de dónde lo sacaste? Primero hay que ver si fueron al Gan Eden No digo que no Seguro que Nadab y Abiu son grandiosos Seguro que Nadab y Abiu eran súper, súper Me imagino Pero no sé, claro ¿Tiraste de dónde quién se te reveló? No sé Ojalá, me imagino que sí Porque son los hijos de Aarón Son los hijos de Aarón Que pecaron una vez Que pecaron una vez No significa que no vayan al Gan Eden Porque eran tzadikim Y si eran grandes tzadikim Si eran grandes tzadikim Lo más lógico, que vayan al Gan Eden Por un pecado fueron castigados y murieron Está bien Pero da igual Tiraste una frase que hay que analizarla Y no sé de dónde tenés No, lo habrá leído en algún midrash La otra frase La otra frase que se repite es Para Dios ¿Cómo entienden el para Dios? Porque Dios no necesita nada Pero no es para mí Entonces, ¿qué es para Dios? Por ejemplo, si dice Si dice La Hashem ¿Cómo lo entienden? La Hashem En hebreo Traduzco La como para ¿No? Traducimos La para Pero puede ser en vez de para Como a Dios O en honor a Dios ¿Entienden? Ulay el lamed es lichbod No lamed bishbil ¿Entienden? No para como el que yo Sino en honor a A ver La otra frase que se repite es para Dios Eso hace alusión más a la intención Y al pensamiento Que debe tener el que sirva a Dios Acá fuimos por otro lado Como Que sea solo a Dios Y a nada más A ningún rebe Ni a ningún ángel Tiramos dos pataditas Entre paréntesis De nuevo, no La Hashem Cuando vos haces la misma Hacelo La Hashem ¿Qué quiere decir La Hashem? En honor a Hashem Y no a otra cosa La Hashem Hashem solamente No digas Bueno, pero esto también es Sin vos Esto también es intermediario Y lo hago así Y a través de este Me Para, para No a un rebe Ni a un ángel Sino directamente A Hashem Debe poseer un pensamiento Íntegro Puro Y perfecto hacia Hashem Porque, o sea Si yo tengo un pensamiento Que digo La Hashem Y también pienso en el rebe O en un ángel Eso no es la Hashem ¿Entienden? No es puro Hashem Chíguese, puro, puro Hashem Pero no creo que la gente Que quiere el rebe No, no, no Tiramos ¿Entendieron? Fue una indirecta A esas Gente extremadamente Que de repente Extremista Puede pasar Que sin querer Piensa que Piensa que El rebe Se anuló completamente A Dios Y por lo tanto Me conecto con el rebe No, obvio no Obvio no Pero ese obvio no Hay que decirlo Porque no está novio a veces Porque vos a veces Hablas con gente Y ves que no está novio ¿Entendieron? Piensa que El rebe es ayer Una vez hablé con uno Con alguien Y me dijo Estaba enseñando Dije ¿Por qué todo sadic Se puede equivocar? Dijo no No ¿Cómo no? ¿Cómo no? El sadic se puede equivocar Siete veces cae Y se levanta Y le digo Y Moyara Venus Se puede equivocar No Otra vez Pero ¿Cómo decís que no? Y ahí le pegó a la roca ¿No? ¿No dice que Dios se enojó? ¿Dice el pasuco o no? No ¿Se equivocó o no se equivocó como yo? Dice que se equivocó Y me voy a decir que no se equivocó Y yo diré Y después dije Sabiendo con quién habló Inclusive el rebe se puede equivocar Eso Imposible No estoy criticando nada Pero entendieron la Cuando dije Moyara Venus No se puede equivocar Dijo no Y cuando dije el rebe Dijo eso es imposible Adoración No 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 dijo adoración Quiero decir No Quiero decir que hubo una extrema Es como que de repente Me puso más al rebe que a Moyara Venus Porque me dijo Porque acá no me dijo es imposible Pero no Fue subliminal Inconsciente Pero nada más Obvio Él sabe que Si piensa bien Sabe que se puede equivocar Pero Entendieron Como No hay nada en contra de Rebe Nada en contra de Jabaluavis Me encanta Todo bien Todo bien Chau Como antes dijimos Hola que tal Chau quiero decir Chau Compensar negativo Que no quise decir nada negativo Como Como antes dijimos Esta pera ya nos habla Más específicamente De las ofrendas Que tenían que ver Con los sacerdotes Y su compromiso De estar ante Dios En todo momento O sea ¿Quién más tiene que tener Bien claro eso? Ahora les traigo una Alhaja 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 ¿Qué pasa si un cohen Hasbehalila se fue a la India Hizo Practicó budismo Hasbehalila De repente Hace teyubá Cuando hace retet Se me cae Perdón Hoy no traigo Cuando Hace teyubá Y de verdad Hace una teyubá sincera 100% ¿Puede hacer virkat con anima Ahora en el betagnesia o no? No Nunca más Obvio que hizo teyubá Existió 100% Pero yo no puedo saber Lo que pasa por la mente Yo puedo saber Dios sabe Dios sabe que sí Entonces está todo perfecto Pero a efectos prácticos Nosotros Yo sé que alguna vez Se hizo budismo Estoy hablando que uno Se sabe que hizo budismo Se sabe que hizo idolatría Entonces Yo puedo estar 100% seguro Que la mente de él No tiene una idea rara ¿Puedo estar 100% seguro? Vos no Pero a Yem sí Por eso te dije Que la teyubá Por eso Esa es la respuesta Esa es la respuesta A Yem lo acepta Y nosotros Y A Yem me dice a mí Que él no haga virkat A Yem me dice a mí Que él no haga virkat con anima No porque A Yem me está diciendo No lo acepto A Yem me está diciendo Yo lo acepto Porque yo sé lo que tiene la cabeza Pero vos no sabés lo que tiene la cabeza Y de verdad 100% no podés saber Por lo tanto A efectos prácticos Todo retet No me haga A efectos prácticos No puedo hacer virkat con anima Duro, ¿no? Pero ¿Qué quise decir con esto? Lo que viene acá Que toda persona Que tuvo alguna idea Rana o vana O idólatra Ya no podría servir ¿Y qué dijimos recién? A Dios Solamente a Dios ¿Entendieron? De nuevo, la teyubá Dios la acepta 100% Nada más dije Pero nosotros no somos Dios Que podemos saber Lo que tiene en la mente Ese es el punto Entonces digamos Si un coden Digamos que ahora se construye El Betamigdash Y ese coden alguna vez Hizo ¿Cómo hago para que no salga el reto? No, saquele las notificaciones Está bien No importa Confío que ya no va a saltar más Para ponerlo adelante Pongo Ahí ¿Está bien? No sé si le hace peso ¿Entonces qué dije recién? Ah, entendieron Ah, decía algo más Digamos que eso se construye El Betamigdash Ese coden Y fuerte, ¿no? Estalajá No podría ofrecer ¿Los corbanos? ¿Por qué? ¿Es coden? Sí, es coden ¿De verdad hizo teshuvá? Sí ¿Pero alguna vez hizo idolatría? Sí ¿Entienden? Mirá si le quedó algo raro En la mente ¿Y yo lo hago ofrecer en el templo? Yo no quiero una persona así Que me represente ¿Entendieron? No es que ¿Entendieron? Que Dios es el que sabe todo Y si él hizo Si él hizo un cambio rotundo Dios sabe Obvio Y tiene la mamá tremendo Sí Nada más dije Que no puede servir en el templo Pregunta ¿Qué hace? ¿Hace como un cohen Que ya no puede Que es como un cohen? Está bien, no importa Tiene un montón de alajot Que sí Y hay otras alajot Que no La pregunta es ¿Sigue estar en el templo? Dije que no puede servir Hay cosas que puede hacer Cosas que no ¿Está bien? Por lo que Cosas que puede Cosas que no puede ¿Puedo hacer como un Israel? También un cohen que asesinó Ya no puede ser más vil que el cohen ¿Y uno que también ¿Se encarga también? Espera Ah, a personas Habría que ver No, entiendo que sí Sin carácter Habría que ver Habría que ver Si fue asesino Hasbe Jalil O sea, alguna vez mató No asesino Alguna vez mató a alguien Ya no puede O sea, los que hablan Me fui del tema Vuelvo a la alaja Quiero terminar el ley Yo les tiro Les tiro ideas Para que sepan Que hay Para investigar más No para que me pregunten Si hay un cosas Por eso Hay que ver como es la alaja Con un hay al Habría que ver Buena pregunta Me dejaron pensando Habría que ver Hay que investigar Si quieren un día Vemos todas las alajotes Que hay un anime Vemos ahí Sigo Entonces Decía Podríamos preguntarnos ¿Estoy ahí? O como antes Como antes dijimos Esta pera ya nos habla Más específicamente De las ofrendas Que tenían que ver Con los sacerdotes Y su compromiso De estar ante Dios En todo momento Podríamos preguntarnos ¿Qué viene a enseñar Todo esto a la mayoría Del pueblo? A mí Como Israel O como Yudi La respuesta es que Si bien todas estas tareas Debean ser realizadas Por los sacerdotes Y los debil Que eran quienes Estaban consagrados Al servicio divino Debemos saber Que esto No deja de lado El resto De las once tribus Acaba la lajada Rambam En esta lajada Que linda Al respecto Escribe Rambam En el Mishnet Hora final De Al-Ajot Al-Ajot De Yemitah De Yobel Que ahí habla De El Shevet Levi Entonces uno diría Guau El Shevet Levi Era la mejor ¿Qué me queda para Vi? Yo soy Israel Una persona que se convirtió Me gustaría ser Levi Pero no puedo ser Levi ¿Puedo ser Levi? ¿Puedo comprar y ser Levi? No, no se puede Si sos Israel Soy Israel ¿Qué queda para nosotros? Que querríamos ser también La herencia de Hashem Como la tribu de Levi Dice así ¿Cuál es el motivo Por el cual no recibió La tribu de Levi Parte de la tierra de Israel? Como el resto De sus hermanos El motivo Es porque esta tribu Fue la seleccionada Para el servicio divino ¿No? ¿A quién seleccionó Dios? La tribu de Levi ¿Por qué seleccionó La tribu de Levi? Porque la única Que no participó en Aparece en el Besarro de Oro ¿Está bien? ¿Se acuerdan que fue la Que estuvo con Moshe? Para servirlo Servir a Dios Y para enseñar al pueblo Los caminos y leyes de Dios Interesante Los Levi Eran como los Rabanim Antes Eran los maestros Hoy un día un Rab Tiene que ser Coen O Levi O puede ser cualquiera Rab Cualquiera Pero antes veo Que los Coanim Eran como Rabanim En el pasado Era algo así Como que los Coanim Eran los que se dedicaban A enseñar Hay que ver Cuando cambió eso En un momento Cambió eso En un momento Cambió la historia No es algo prohibido Pero veo que los Coanim Estaban más dedicados A eso Tal como está escrito En el Pazuc Enseñarán Tus leyes A Jacob Está claro que está hablando De los Coanim Y Levi Y Tutor a Israel Por esta causa Fueron separados Y consagrados Esta tribu No sale a la guerra Por eso tampoco Iban a la guerra Los Levín Y los Coanim Por eso ahí tampoco Habría un Coanim Porque no iban a la guerra Ni heredan Botines de guerra ¿Por qué no heredan El botín de guerra? Sino que ellos Son parte Del ejército de Dios El ejército de Dios A nivel espiritual Como está escrito Bendice Dios A su ejército Y el Dios bendito Los mantiene Entonces ¿Quién mantiene A la tribu de Levi A la tribu de Levi Y a los Coanim? Dios mismo ¿Pero qué teníamos que hacer nosotros Para eso también? Dale el diezmo Dale el maghazer ¿Y todo eso a quién iba? Maghazer Maghazer Que tenga profundo conocimiento Y se dedique a servir Y conocer a Dios Conduciéndose Por la senda correcta De Dios Apartándose De los asuntos De este mundo En los cuales La gente común Se sumarge Digamos que una persona Dice yo también Querría ser así No puedo ser bien En el templo Pero querría dedicarme Mi vida a Hashem Quiero dedicar mi vida A Hashem 100% Cualquiera de nosotros De esta forma Este individuo Se consagra Y es Kadosh Santo para Dios Siendo Dios Su parte Y heredad para siempre Y mira lo que dice acá Algo como Como Nes Es como Nes Como un milagro Y Dios le proveerá Todo lo necesario Para vivir ¿Qué quiere decir? Digamos una persona Dice yo quiero dedicarme A Dios 100% Pero ¿De qué vas a vivir? Obvio que tengo que trabajar Tengo que hacerlo Pero voy a vivir Con lo necesario Y no voy a buscar más Lo material Pero le voy a dedicar Mi vida a Hashem Dice Dios Estate tranquilo No te va a faltar nada ¿Cómo? Pero a lo mejor No te va a faltar nada Es una promesa de Dios Interesante Tipo milagro Tal como le dio A los sacerdotes Y a los Levi De antaño En lo que dijo El rey David Dios es mi parte Y mi heredad ¿Cómo está traduciendo Dios es mi parte Y mi heredad? Que Dios es mi parte Que Dios es lo más importante Pero ¿Qué dijo recién? Habló de manutención ¿No? En otra palabra Digamos que vos decís Yo quiero dedicarme a Dios Quiero dedicarme a mi vida A Hashem Quiero estudiar más Torah Pero tenés que trabajar Tenés que mantener a la familia Sí Voy a buscar lo necesario Pero quiero dedicarme más No quiero que el tema Del dinero De la plata Me consuma Después yo no tenga tiempo De estudiar Yo quiero De verdad Dios quiero dedicarme 100% Si es de verdad De verdad No un vago De verdad Si es de verdad Dios dice Te va a venir plata De donde sea Y yo te voy a dar No te preocupes Nada te va a faltar No te va a faltar Lo material no te va a faltar nada Vas a tener techo Vas a tener comida No dije que te vas a ser millonario Pero no te va a faltar nada Interesante ¿No? Digamos una persona Dice yo quiero dedicarme Yo quiero dedicarme 100% a Hashem No te va a faltar nada Dios no va a dejar Que te falte Pero ¿Quién está en ese nivel? ¿Todos? El que de verdad Se consagra a Dios Si de verdad Te consagras a Dios Nada te va a faltar ¿Se entendió? Hasta aquí Tienen dos seguritas Para hacer talla uva Espero que les haya gustado Gracias Muy bien Me quedo el cuentito Que les iba a hacer Ajá No es un cuento largo No pero Ajá Gracias